¿A dónde fuiste, hijo? A Texas. Oh, ¿fuiste a Texas? Sí. ¿Qué fuiste a traer? La trailer. Oh, la trailer a la que se le quemó a tu pae. Sí. Oh, mi hijo. Manejas bien bonito, hijo. Te veo. Manejas bien bonito. Ya te veo cansado, ya traes sueño, necesitas dormir. Dormir. Sí, ¿eh? ¿Eh? A ver, déjame grabar la trailer. Mira. Aquí fue cuando fuimos a recoger la trailer que se quemó. Ahí está, mijo, Fernandito, de chofer. Mira, hija. Jaja. 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 ¡Gracias!